Bien, vamos con la aventura del bosque embrujado En este caso con la corona ingeniera Nos toca a Kragnate Que ya sabéis, cuando ve que muere una bestia Roba una carta No, no, me lo voy a quedar Iba a quitar el lanzachizo, pero no, me lo voy a quedar Limpia aquí Vale, vamos a la cabeza Vale, voy a tirar el grifo primordial A ver si me da un hechizo que pueda limpiar Vamos a repetir A ver, te compro este Venga Vamos a ver que Se acabó Vamos a ver que nos dan ahora Me había perdido Te voy a atacar carta Vale, pues sin pensármelo Trae este daño con hechizo Despierta llama Y una profesora violeta Añade un efi relatorio Te coste uno a tu mano Bueno Vale, me voy a quedar Tepestad Y ahora me va a dar la vermis Vale, venga Ya saca la tempestad Bombardero Ya saca la tempestad Vale Vale, no roba Pues, 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 pues Me la voy a jugar con el bombardero Hacemos el taller algo Está mal hechizo Esto que me hubiera dado Era Un mojo Así que como el fuego Bombardero no funciona Vamos a asegurar Y yo pensando que va a limpiar, ¿sabes? Vale, este sí Vale, venga Vamos A jugárnosla con este Bueno No roba Ahora me da la vermis Ahora que no tengo shizo A ver, un 5 A mí era un 1,5 A ver, esto otra cosa 2, 2 Oh, venga, ya Despierta llama Que no tengo Hacemos el taller algo Yo, ¿te has fijado? Que no tengo el shizo Y me han dado Todas las que necesitan el shizo Hacemos el taller algo Ah, puede haber dado una más Voy a sacar esto Esto Y es Para obligarlo a limpiar No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Siguiente Archimago Antonio Isseri y Yashar Artificial Arcano, Reflejo Exacto y Reflejo de Arrabio Danza Chizo y Tomo de Kabbalista Tengo 3 de daño Con Archimago Este es que cada vez que robemos una carta Nos hace uno de daño A nosotros y a él Vale, hemos cogido los 3 grandes Vale, ya, grandes no voy a coger más Me voy a quedar con esos 3 Y lo demás que tengo que coger son hechizos pequeñitos Acabo de quitar a Antonio y ya me vuelvo a salir Vale, voy a sacar algo de armadura Entiendo que no quieres unirte a mí Yo siempre tienen una carta Esa carta ha jugado 30 mil veces contra este tío, nunca la he visto Límpialo, anda Sí, hombre Regalos para todos Regalos para todos Espérate Que ahora me dará un arma de mierda Un 1-4 en 2-2 Un 1-4 en 2-2 Tomo de cabalista A robar vida de todas formas, tío ¡Oh, sí! ¡Ah, disfruta! ¡Ah, disfruta! ¡Oh, sí! ¡Mátame! ¡Ah! ¡Alor o sufrimiento! ¡Es difícil elegir! Son 10 Son 5 Y 6-11 Pues algo ¡Oh, sí! ¡Mátame! ¡Ah! ¡Ah! Siguiente ¡Vamos a ver qué nos dan ahora! ¿Eh? Esto habla toda la salud de todos los espirros amistosos ¿Pueden volver a atacar este turno? Ah, pero yo tengo muchos hechizos Me voy a quedar con esta Necesito hechizos Necesito hechizos Esto es complicado Esta es complicada Ya, ¿eh? Vale, vamos a quitar nuestras cargas Que son muy altas Y a ver qué nos dan Vale Me interesa esto Por si me limpia alguno Que el otro coja Daño Vale Pues Ahora sí Voy a tirar esto Voy a poner tomo de cabalista Que lo puedo tirar en el siguiente turno Vale 2-2 Voy a tirar tomo de cabalista Siguiendo la cabeza Oh, venga ya Eso no me lo esperaba Me lo va a limpiar a mí Nada, verás Uy, qué bien Vale Joya Tron Que no me interesa Tirarle No me ve ahí Estoy en 15 Regalos para todos 1-2-2 1-3-2 Y él tiene cuánto de daño 3 6 7 8 9 10 11 Se sacrifica 2 No, yo creo que no me gana Se quedaría en 5 8 9 10 Yo creo que no me gana Vale Pues se acabó Venga, vamos a ver que nos van No creo que me voy a quedar con esto Aunque aquí hay un gigante arcano, tío Tengo hechizos grandes, ¿no? No, nada más que tengo uno grande Yo creo que me voy a quedar con esto Hapnix Puede oír tus pensamientos Se alimenta de tu miedo Hapnix Esta, pulsa un botoncito y te quita la mitad de vida Pronto serás un recibiente Hapnix Pronto serás un recibiente hueco Vamos a ganar vermis Las sombras no se huyen Voy a sacar el portal Todo el mundo tiene esa carta Menos yo Y encima no puedo limpiarla Y encima no puedo limpiarla El tejido De la realidad Suerte Vale No me lo creo No me lo creo que me la haya dejado de vida Vamos Se hagan la procesora violeta Buf El lanzachizos Por esto los cinco de vida aquí Y a mí a la cabeza Se lo limpio con este Seguimos haciendo turnos Y nueve Venga pues se acabó Venga vamos a ver que nos dan ahora Con esto Sacaríamos archimago Isera y Sha Por cinco cristales Y por esto Me caerce otro de invocación Aquí tengo un despierta Llama un cuervo irritante Y un gigante arcano Que me los voy a quedar también Abruptor Vale reduce en un cristal Todas su mano Todas las cartas Todas las cartas De su mano Yo seré quien lance La primera piedra Vale voy a quitar Todo Vale mira esta carta Es buenísima Si empezamos tirando hechizos Es muy buena Lo que pasa es que A ver si me dan hechizos ahora Vale voy a tirar esto Lo ponemos en 2-2 A mí me puede haber dado otra cosita Pero bueno No Esto no me lo voy a jugar Y ahora no me van a dar hechizos Tío Venga tío Dame hechizos Tío Bueno esto no está mal No me voy a quejar Voy a limpiar aquí Empezamos Es que no tengo hechizos tío No Me ha dado hechizos ahora Siempre me da un montón De hechizos al principio Y esto que hago Me juego esto Para limpiar Coger algo de armadura Y siempre me da Los portales inestables Y los glifos Al principio Y ahora no me ha dado nada Me voy a tener que Empezar a sacar esto Porque el arma Va a sacar todos 8-8 Ahí está Otros osos Tío En serio tío Que no me van a dar hechizos Ahora Que no me lo puedo creer Vamos Buenísima Necesito hechizos tío 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 No me da hechizos Ni cera Me da hechizos Tío Es increíble Tío Tío Ni cera Me está dando hechizos Hombre Un hechizo Necesitan Que lo he hecho mal Pero bueno Me voy a conformar Tenía que haber sacado esto Hombre Un hechizo Por la voluntad De Agatha 19 18 18 18 Espérate A ver que saca Pues creo Creo que hemos ganado En fin Tío Es que en el momento Que me dieran hechizo Ganaba la partida Estaba esperando a eso Que trabajito cuesta Que trabajito cuesta Que te deis los hechizos Ah no No Uh Ventique con lo de frío Me voy a quedar con eso Serías una pieza idónea Para su colección Bueno venga Nos vemos El que inventó Este En serio O estaba borracho O tiene malas ideas Un tío Que saca Un esbirro De un cristal Y por cero cristales Lo transforma En uno de tres Parece que Te saca uno de tres Y te lo transforma En uno de cinco Yo No sé No sé en qué estaba pensando El que inventó este No lo he logrado ganar Ni una vez Ni una vez El coleccionista de ganas Ha llegado a tu hora Tú y yo No somos tan diferentes Me queda con estos dos Draganieves No me han dado Nada de hechizos A ver si me dan Necesitamos limpiar mucho Y el primer turno nada Y él va a sacar Argo Venga Uno de cuatro Uno de cuatro Cinco cuatro Para empezar Un cinco cuatro Para empezar Vale Ahora un nueve siete ¿Eh? En tres cristales Un nueve siete Que yo Es que No, no Que el que hizo este No, no penso bien No penso Un ocho ocho En cuatro cristales Ahora yo limpio aquí Esta es de Cuatro cristales Yo limpio aquí Ahora me saca Uno de seis Voy a tirar esto Vamos así a esperarme Tirar esto y esto Voy a repetir A ver si limpio Hombre Tirar Esto Y esto Nada Lo mismo de antes A ver si le daba uno más Y podía limpiar ahora Pero Otro ocho ocho Que yo Increíble Tío El que inventó Esto No Zaga No tiene No tiene Dos de frente Vamos 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 Mira yo También Ay dios Voy a sacar a verme Y vamos a congelarlo 12-12 Y tira Un existo de siete cristales Así de fácil Ya tengo esta suerte A ver si limpiamos Bueno venga Bueno podría ser feo Podría haber sacado Algún esbirro Y transformarlo El problema es que estoy sin cartas Sacar esto Bueno me lo quedo Y será Y seguro que la primera Ah no La ha quitado ¿Este es el que se congela? Vale Este le hace siete daño Vale Vale Unishar Un ocho ocho Bueno El ha bajado Menos más A ver si me da limpieza Seis ¿En serio que he tirado seis golpes Y le ha pegado dos nada más? Pégate por lo menos cuatro Ya esto se empieza a complicar otra vez Venga encima me da esto 5-5 Viento furioso Vamos a sacar el despierta llama Llama a limpiar Estoy sin cartas Estoy sin cartas tío Mira no lo transforma desgraciado Está esperando que lo transformara Está complicado Como tiene algo de limpieza Un fogonazo Otro 5-5 tío Un carimos Vale voy a pegar aquí Vale voy a limpiar aquí Y voy a limpiar con qué Con este Con este Sacando para tener limpieza Buah Yo sabía que algo me tenía que hacer Transforma este Transforma este Tengo 8-10-12 Tengo 8-10-12 Vale voy a limpiar aquí No me interesa que Haga dos de daño Ya veis será que me da Buah Buenísima Buenísima Que he podido O sea ganar En la partida Vamos a ver Son 8-12 Son 8-12 Depende de lo que tenga aquí Va Entonces sí Hemos ganado Es la primera vez Que gano a este tío Es la primera vez Que gano a este tío En 160 partidas No más que por eso Me merezco ganar Cubo ropecón Me intercambio Toma la cola de tu oponente Invoca tres fantasmas Buah Vamos a que quedarme Me voy a quedar esto Normalmente ellos Siempre tienen mejores cartas Que yo Barrera Nueva descarcha Una sindragosa Y aquí hay Artificiero Artificiero Y reflejo A dar rabio El reflejo Puede venir bien Vamos a quedarme con esto Toki la infinita Vale El poder de héroes Que le da Megaviento furioso Es decir Cuatro ataques Vale Volvemos a encontrarnos Por primera vez Venga Me merezco ganar ¿Eh? Voy a sacar un artificial arcano Tengo que pararme Antes de que sea tarde Está en tres cristales Ya yo en uno ¿Qué es lo que tengo ahí? Vale Voy a sacar otro artificiero A ver si me dan algo de hechizos Voy a ir sacando armadura Cuatro cristales He sacado tres Dos hechizos Voy a sacar el despierta llamas Vale Uno es un contrachizo Seguro Vamos Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Jijiji 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 ¿Vienes del futuro? ¿Quién gana tuyo? Nos arrepentiremos de lo que vas a hacer A menos que te detenga Jijiji 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 Vale Espero que no tenga ninguna Voy a hacer una cosa Voy a sacar esto Para probar A ver que es lo que tiene Uh Reflejo viviente Un reflejo viviente Tío Me estoy poniendo de los nervios Casualmente A él le he puesto un 5-5 A mí un 1-1-1 Casualmente Bueno Por lo menos ya sabemos Que no tiene otro reflejo viviente Mientras que se ponga ahí a pegarse 5-8-9 5-8-9 Y ahora aquí A ver que me da Antónida Que me lo va a limpiar Ya Vale Vale Y será Estoy hablando poco Porque estoy concentrado ¿Eh? Oh Qué buena está Un día Seré como tú Carchar No te digo ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices yo? Venga, ¿ya que me ha quitado las cartas por la cara o qué? ¡Hemos empezado la partida! ¡Ay, por la cara! ¡Dios, esto qué es, tío! Vaya paranoia, ¿sabes? ¡Viva! ¿Qué hay que hacer? ¿Cambio de mano con las del oponente? ¡Vaya mojón! ¿Qué tienes, a ver? ¡Muere! ¡Muere! Tiene un mojonazo, gordo, ¿eh? ¡Se busca! ¡Vivo o muerto! ¡Muere! 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 Me voy, me voy, me voy Buah, que canto arcano ahí Voy a ver las cartas que tiene Oh, perdi, voy a tirar esto Tío, que no hay manera que le dé el 1-1, tío Me voy a sacar el 8-8 Voy a sacar este mejor Venga ya Es que no sé si dieron contra hechizos A ver, puesto Voy a tirar esto No, con contra hechizo no es Y puede ser un... Algo de copiar Un reflejo Es un reflejo Vale Tiene un reflejo, ¿no? Pues Vamos a limpiar aquí Voy a atacar a la cabeza Y no puedo sacar nada Vale Sabemos que es un reflejo ¿Y eso qué es? Y otro secreto Vale Ya Vamos a mirar qué secreto es Voy a tirar esto Vale Me lo va a copiar Pero yo puedo sacar No, porque él tiene los de copiar Voy a sacar esto Voy a mirar qué cartas tiene en la mano Guau Un mejor amático tiene en nota Vale Hemos dicho que tiene Lo de copiar el hechizo Voy a sacar esto Y 5 de daño Y ahora yo voy a sacar a este Mierda Me ha congelado ¿Qué hago? ¿Saco el... ¿El ishar? No, saco el reflejo No tiene secreto Si, copio dos ishar Sácame a Antoni Anda Buena, buena Esa también Vale Vale No tengo ningún hechizo Para saber si es Si es para un... Un contra hechizo Tío Tío No, no, no Lo encontré Sisto Tengo 65 de vida No creo que me gane Un par de años Ya no me fío un pelo De nada de esto A ver No me fío un pelo No me fío un pelo No me fío un pelo Uy, ha perdido las 3 cartas Bien Vale, pues Pues, pues, pues A ver Si tiene algún contra hechizo Vale No me importa Y ahora lo que quiero saber Es si tiene Son 10, 14 Vamos a pegar con uno Vamos a pegar con el otro Bloque de hielo Sabía que lo tenía Vamos a limpiarle aquí 18, 18 Menos mal que El mejor amático Dio, que no le de Provocar, ¿vale? Vale 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 Oh, que hemos ganado No me lo puedo creer Por fin Desde las 12 de la mañana Jugando Son las 10 de la noche Ahora lo que falta Que no lo haya grabado Y ya Me suicido Esto termina esta noche Encuéntrame Y contempla el horror Que yace En el corazón Del bosque Vale Pues listo Creo que ahora Creo que hay otro vídeo más No lo sé Pero bueno Por lo menos esto Ya hemos terminado Con estos 4 Pero bueno Tiene un poco de tiempo Tiene otro Tiene un poco de tiempo